Volviendo a Cretino, que es lo que realmente te apasiona, aparte de las comunicaciones, que sabemos que también te apasiona. ¿Cuándo se viene esto nuevo de Cretino? Se viene pronto, ¿no? De hecho, en mi plan inicial ya debería haber estado fuera, pero me demoré un poco porque pasé un tiempo en que estuve un poco reticente a la exhibición de la música, ¿cachai? Como que yo entré en una bolada, como que dije, esto va a ser una suerte de diario de vida, donde yo voy a subir canciones escúchela a quien las escuche. Y ahora, después de que hice este último trabajo, que me carga ocupar esta palabra, pero en verdad lo siento muy maduro, es como un disco en el que encontré mi forma de cantar, mi registro de voz, como que dije, quiero mostrarlo, quiero dar a conocer esto, entonces estoy haciendo un plan de medios, de videoclip, para que esto pueda salir, ojalá, un poquito más robusto que solamente llegar y subirlo. ¿Por qué antes no lo querías hacer así? ¿Sentías que no era el momento, quizás? O sea, lo que pasa es que la música que hago yo, antes ya era una música de nicho, y hoy día ya es una música absolutamente de nicho, o sea... Por lo mismo que hablábamos recién. Lo que hablábamos recién, lo que hicieron todos estos cabros urbanos, es que cambió la industria, ¿cachai? No es solo que se ponga una moda, es un cambio de industria. Y esto afecta desde los Jaivas, hasta Sinergia, hasta los Chancho, hasta los Sibel, todas las bandas que eran íconos en su momento, en los 90, 2000, hoy día ocupan el afiche en lugares que están más abajo, porque los cabros cambiaron esa industria y cambiaron la forma de vestirse, la forma de desarrollar los contenidos, la forma de subirlos. Entonces mi música, ya de partidas muy de nicho, y además muchas veces tengo que cargar con prejuicios que son como el hueón de la tele y todo. Entonces, en un momento me empecé como a... ¡Ah! Ya me cansé, me frustré, ¿cachai? ¿Pero es porque fue mucho de repente, mucha gente que te volvió? Es que no es tanto, pero es un poco agotador el ejercicio, de tener que estar demostrando, ¿cachai? En que yo siento que ha sido un ejercicio que me ha pasado tanto en la tele como en la música, la demostración permanente. Entonces como que llega un momento en que uno dice... Bueno, hermano, llega un momento en los que uno dice como ya, ¿sabes qué, puta? Este soy yo nomás. Y la parada en la que estoy ahora es un poco esa. Este soy yo, acá lo muestro, guste a quien le guste, pero quiero mostrarlo, no quiero esconderlo.